¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Taribuena, finiquera, raza! ¡Tiego! Me cambió la suerte, pero no fue fácil Me dieron apoyo, buenas amistades Tenía muchas ganas de alivianarme Desde los diez años, trabajé bastante Y mi sueño era ayudar a mi madre De arriba para abajo, así me la paso Ando enamorando Mi gente es que... ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Puro puto talache! ¡Nueve! ¡Puro puto talache! ¡Nueve! ¡Ay, ay, ay! Todo lo que tengo, mucho me ha causado A Dios le agradezco, por cuidar mis pasos Nunca me olvido que vengo desde abajo Y si, por necesidad los chuecos me metí Me arriesqué porque quería sobresalir Y aquí sigo trabajando Ay, por fin irme a paso Se mira calmado, sencillo el chabalo Pero no le busquen, ya están enterados Una cinco o siete, la que va portando En todo momento, el tiro montado Si se ofrece el caliente, le atoramos A mi compa chango, mucho le agradezco Poderme confianza, sabe que lo aprecio También a su padre, a la orden del viejo En lo que me ocupe, aquí andaremos Soy el menor, mi nombre me lo reservo Y si, me gusta vestirme bien sin presumir Marcas, caras y zapatitos de a mi Pues de motor alterado